bien amigos de su canal salvador en el campo estamos de este rancho la esmeralda a continuación amigos ustedes van a poder ver qué ejemplares están disponibles por acá en el rancho la esmeralda así que a continuación van a ver más detalles sobre estos ejemplares que ustedes están viendo por acá este es el primer ejemplo ahora amigos que ustedes pueden visualizar por ahí estamos de este rancho la esmeralda en enamorados en tulima hoy vamos a ver el segundo ejemplar por acá cuéntenos un poco don jovel sobre este ejemplar que estamos viendo por aquí si es toro 17 de 9 es un hijo de jaguar tiene 22 meses muy bien se ha utilizado mucho la verdad la genética de este muy buen ejemplar jaguar verdad si es un toro muy bueno que transmite mucha leche a sus hijas algunos me estaban preguntando sobre si poseía algún ejemplar rojo de la raza guir en esta ocasión este es un poco más sardo hoy vamos a ver el tercer ejemplar por acá disponible en el rancho la esmeralda es el toro 113 del 9 y es un hijo de maidú importado son líneas viejas del guir tiene 20 meses de edad aunque son líneas viejas no obstante qué beneficios proporciona las ganaderías en esta ocasión para la ganadería que poseen ganado puro o media sangre pues como vaya esto ya son más de origen indianos verdades de todo el guir es indiano pero tienen más más belleza racial así este son las primeras líneas con las que empezó a trabajar en brasil y este vaya el semen de este toro tiene como 50 años de estar congelado congelados y ya son animales que ya pocos se ven pues de esos toros vemos un toro corto no un toro largo como se ven en otros lados a veces esto indica leche amigos así que si usted puede hacerse ese ejemplar pues que bueno puede contactar a don jovel a propósito cuál es el número que usted dispone don jovel para que puedan llamarle por ahí 60 22 24 98 y recuerde se llama del extranjero puede utilizar siempre primero el más 503 vamos a ver el otro ejemplar que tiene por acá don jovel acá disponible es el toro 26 26 del 9 él es un hijo de famoso de silvania un animal bien lechero se le puede ver un animal bien profundo tiene buen barril incluso el pecho es amplio de pecho se le ve pues que tiene bastante características lechera así a simple vista habría que probarlo verdad porque a veces las apariencias engañan pero si el animal está muy bien definido está viéndole mucho los testículos este algunos le prestan mucha atención a esto porque no son tan caídos vea hoy vamos a ver el siguiente ejemplar amigos disponible por acá de este rancho la esmeralda vea tenemos el toro 15 del 9 ese es un hijo de jaguar de gaviao un animal bien bonito color que les gusta a los clientes buenos testículos buen viril un animal bien manso que edad dispone este? tiene 20 meses 20 meses la madre no se si se sabe en este caso quien es la madre de este? fíjese que la madre de ese como acá no se acostumbra a mentirle a los clientes el señor que la tiene yo tengo la foto de la madre pero a él cuando la adquirió no le dieron la genética de la madre entonces no realmente no se sabe de que descendencia este viene la madre el padre si es jaguar está bueno está bueno ese dato incluso bien lo pude haber quitado pero que bueno que usted lo mencionó no porque es que fíjese que lo correcto es decirle las cosas al cliente como son no porque que hago yo con inventarle la madre es un fardo jaguar zanzado este no se puede verdad entonces este pues hay que decirle la verdad al cliente pero si esta bien armado el torito no si calidad vea están otros ejemplares por acá este es el siguiente amigo que esta en venta en el rancho de la esmeralda vea si ese es el es un hijo de fardo nieto de radar otro animal color bien bonito raro ver animales así de ese color porque son los que le llaman mas la atención a los clientes la edad de el? tiene 21 meses 21 meses si también es bien manco y para aquellos que estaban preguntando sobre un ejemplar rojo aquí les tenemos una opción verdad si tenemos el 25 del 0 él es nieto de fardo todos estos don jovel que que han visto los amigos por ahí tienen registro o son sin registro todos tienen registro si por algunos amigos el inquietud que que a veces me hacen verdad si no todos tienen registro pero como ya le he dicho algunas veces el inquietud realmente no es el que determina la calidad de un animal la calidad se puede ver en el físico del animal y en la genética que trae otra inquietud que me han hecho los amigos es sobre si yo le compro un toro a don jovel y se da la casualidad porque de mil toros quizás uno salga malo ¿será que él me lo puede cambiar? ¿será que me lo puede reponer? ¿será que me puede devolver el pisto? ¿cómo sería? me dicen algunos y allí son varios factores para pues si como dice usted pongamos un ejemplo de 200 toros tal vez uno no va a trabajar verdad ya este es raro que se dé algo insólito pero si se dan entonces ahí lo que hay que ver bien porque hay toros que no trabajan porque están mal alimentados o porque tienen alguna enfermedad agarran parásitos cualquier cosa entonces no precisamente es que el toro no sirva sino que por algún problema que él tenga es lo que le evita trabajar pues a veces tienen anemia hay que aplicarles hierro a veces hay toros también que fíjese que es raro también verdad pero si se da como que son racistas ellos con vacas así de leche hay toros que no quieren trabajar como que no les gustan ese tipo de vacas quieren de la misma raza de ellos porque una vez que le vendió un toro a un cliente así le pasó él tenía vacas de leche, jolten así y me compró un toro y no le trabajaba ya tenía más de 30 meses y nada luego me compró dos novillas guir puras bueno que una la saltó y sin andar enlunada pues casi a la fuerza entonces ya cuando el animal saltó la novia esa ya quedó que si ya trabajaba con todas las vacas de cualquier raza que fueran entonces ahí es de ver todo eso verdad ver las condiciones que está el animal y todo y ahí se platica con el cliente a ver a qué solución se puede llegar verdad entonces se llega a una solución verdad pues ahí como le digo es de hablar bien y todo pues hablando se entiende a las personas verdad y ahí luego se ve cuál es el problema y qué se puede hacer por él verdad muy bien hay más ejemplares por acá amigos disponibles les presentamos los últimos dos verdad tenemos el 14 del 9 él es un hijo de de jaguar de gaviado en una vaca sansao y este es el mero estilo lechero del guirmer a pesar que posee un color muy diferente que comúnmente ven algunos como el sardo pero eso no quiere decir que no sea de leche o no sea muy bueno no es que el color no define si es bueno o es malo pero el color nada más es algo que del físico del animal pues que si hay colores que el bonito hay colores feos pero ahí depende los gustos verdad tal vez para mí puede ser bonito para otros puede ser feo un color así depende por eso eso no no tiene ninguna nada que ver pues en que si el animal es bueno porque es blanco o porque es rojo no otra cosa que he visto que algunos como no le ven un poco la costilla algunos dicen que quizás no es muy bueno no obstante a veces por que se le está dando un poquito más de comida verdad pues si ahí lo que hay que ver es que las costillas sean arqueadas verdad y separadas y todo pero si es lógico que si el animal está bien cuidado vaya a ver ese toro como como está de bien cuidado gordo no le va a ver es que no se trata de verle las costillas así que se le ven los huesos verdad la forma como las tiene y la separación porque eso son características pues de ahí donde se define si hay leche o no hay leche y este torito es aquí si va el cliente casi seguro de lo que lleva pues que si tiene bastante características lechera me gusta el siguiente si yo tuviera el pisto se lo compro este el que estamos viendo acá háblenos un poco sobre este si ese es el 08 del 9 tiene 24 meses él es un hijo de lago verde del que platicábamos la vez pasada que son líneas abiertas pues que no tienen las puede combinar con con los toros más comunes que hay y no tienen ningún problema de consanguinidad porque a veces eso es lo que se da que a veces las personas no se fijan que descendencia de animales tienen la genética entonces este y lo mezclan entre así son parientes verdad entonces eso trae problemas pues porque ya va degenerando el animal muy bien este es con registro vea así que expreso eso nuevamente porque si tiene registro y claro usted lo expresa cuando no tienen si son criollos si tiene registro se le dice tiene registro y si no tiene pues no tiene muy bien así que recuerden amigos al número en que pueden contactarlo al más 503 60 22 24 98 muy bien ahí pueden contactarlo a veces claro pueden tirar un mensajito si él no puede corresponder también tiene facebook disponible vea como lo pueden encontrar rancho la esmeralda vamos bien ahí lo pueden encontrar habrá algo otro número en que puedan contactarlo a diferencia del que ya dio pues ahorita ese nada más ahí porque entre más números ya nada más se complica uno muy bien ahí siempre 60 22 24 98 muy bien si bien rancho la esmeralda ha mostrado ganado puro en este caso de la raza guir no obstante posee otras razas disponibles verdad si tenemos ahí este hay media sangre eh sardo negro gucerat eh vacas lecheras hay de todo ahí muy bien